bienvenidos a un nuevo programa de personajes testigos de la historia seguimos acá con estas historias que han hecho que el municipio sea tan cultural e histórico juliola la tati un saludo para ti como decíamos en el programa anterior para el día de hoy seguimos en esta segunda parte con el invitado especial que tenemos don rafael iván bienvenido a esta segunda parte de personajes gracias juliana que muy amables encantado estar aquí con ustedes a propósito de siguen los regalos siguen los regalos vamos a ver qué más hay objetos que esos recuerdos con olor el hecho y ahorita nos contaba atrás de cámara que era un proceso muy bonito y que usted lo vivió todo y que le gustaba mucho cuéntenos habrán cámaras cómo era ese proceso el de hacer la revisa a ver si fue un proceso fantástico yo estaba viviendo ya en medellín y trabajando en medellín el centro de historia de son son celebró los 200 años pues con con cierta pompa a pesar de que no habían recursos ni mucho apoyo y un día recibí una carta de miriam correa palacio con la que yo había tenido pues mejor y si el sonsoneño que no hubiera tenido relaciones con miriam correa en la biblioteca no pasó por son son miriam me mandaba una carta ya era miembro del centro de historia y me proponía que yo por qué no dirigía la revista arcón habían salido seis números e inclusive por allí está la colección completa a partir del séptimo yo la retomé les dije mire yo la yo la dirijo con una condición que me den plena autoridad y me me autoricen o sea se sometan a lo que yo hago me contestaron que sí oficialmente el centro de historia me contestó que sí y yo empecé a partir del número 7 le cambié el esquema a la revista entonces empezamos a sacarla siempre con una fotografía sonsoneña de algo que tenga que ver con son todas las fotografías son mías está por ejemplo es muy interesante porque este es el cuadro de zafo que fue el telón de boca del teatro municipal de son son que hoy está en la casa de la cultura y hay que hacer una campañita a ver si de pronto lo restauran porque vale la pena es una obra de gregorio ramírez un pintor abejorraleño y hasta de cierto modo desconocido en el museo de antioquia hay muy poquitas obras de él la academia antioqueña tiene muchos retratos elaborados por gregorio pero este no es el telón de boca este fue es una foto del cuadro original que se ganó el concurso en 1926 para hacer ese telón el maestro gregorio ramírez presentó el cuadro ese ganó ese cuadro no sé si lo subastaron o lo vendieron o algo y lo compró una familia son son en ese cuadro fue a dar a cali y algún día visitando son 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 ellos en cali fui yo a una casa de una pariente de mi esposa una tía de mi esposa lo primero que veo esa zafo colgada la pared por dios que es esto estudia donde salió esto existe esto es una reliquia bueno yo le pedí que me dejara tomarle fotos y las tomé bueno me viene encantado con la zafo y dos o tres veces volvimos allá y la última vez que fuimos ya estaba muy enferma y le dijo a la hija después descuelgue a sapo que se la voy a regalar a rafael y van entonces la vamos a ver se la vamos a regalar que pero déjela aquí que le vamos a hacer un no 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 yo me la llevo yo le hago el boca salí en carrera salíamos en el vuelo de las 8 de la noche de cali a medellín y eran las 6 de la tarde consigo un carpintero que bueno está pues yo tengo el cuadro en este momento habrá un momento en que tendrá que venir a dar a son son alguna parte lo que hay que tratar de lograr aquí es que esas reliquias son son ellas se puedan depositar en alguna parte donde verdad se conserve y que no sea como le ha pasado a tanta gente que regalan cosas y después se pierde el primero que pasa se la lleva entonces con la revista empezamos a hacer el juego de colores y de todo eso a construirla completamente yo escribía obviamente el editorial que es la primera página en la carta de son son de don enrique jaramillo que era el presidente del centro de historia está en la mayoría de los números recopilamos fotos viejas de son son retomábamos de historiadores son son ellos como néstor botero el padre roberto maría tisne ese en fin sacábamos fotografías familiares invitábamos académicos de la academia colombiana de historia algunos miembros del centro historia a que participaran con artículos y recogimos yo pienso que una un buen acervo tanto fotografías como de temas y todo eso la gran satisfacción fue que yo les contaba antes que la la familia de don néstor botero que tuvo 26 años la revista pregón sacó ciento veintitantos números había dicho que no que no querían que la revista continuará porque eso era apropiado néstor y punto no del centro historiadores y esa voluntad se les respetó don néstor el hermano del doctor delio botero en bogotá era el que le ayudaba mucho también para la revista con artículos está con platica porque esto no se sostenía todavía a veces que había que meter la mano al bolsillo para ayudarla a salir hablando con el doctor delio un día en bogotá y me dijo hombre tengo para decirte que hoy arcón está mucho mejor que pregó néstor estuviera encantado de ver esta revista hoy sí porque eran muchas más páginas tenía mucho más contenido bueno esa fue pues como la gran satisfacción ya cuando llegué yo a la a la secretaría de educación se fue complicando el tiempo a mí me habían nombrado presidente del centro historia y fui presidente del centro historia por los dos años reglamentarios se terminó pues entró una nueva administración digámoslo así un nuevo presidente y simplemente pues la revista como que se paró no había plata a mí no me quedaba mucho tiempo el centro tampoco hacía pues como mucha mucho esfuerzo entonces la revista se paró creo que han salido dos o tres números después de que yo la dejé ocasionales y a raíz de cosas especiales pero esto me ayudó mucho en en consolidar lo que yo había oído lo que sabía de historia de son son porque me tocó estudiar mucho entonces ya no pregúntale que mire base parcón en el número tal lo tal lo tal allá lo encuentro que don lorenzo jaramillo vea en el arcón está la foto de la familia don lorenzo jaramillo mira está con todos los hijos y los nombres vaya a buscar allá entonces yo pienso que si es una buena una buena fuente historiográfica para para el estudio de la historia de son son que vale la pena porque amar la historia de rafael que estaba como tan vinculado no le suena extraño después de lo que nos ha contado como ingeniero agrónomo abogado y la historia como como donde entra y suena como extraño pero cuál es su su vida fuerte como para quererla para cuidarla para divulgarla a ver eso yo diría que si es de marca paterna eso sí es totalmente herencia como yo les decía a mis cuatro abuelos eran son son ellos y cada familia con una historia distinta o sea la casa de toro tenía una historia interesante de haber llegado a son 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 el bisabuelo haberse muerto muy temprano pero casó con botero y en son son pues botero era todo el mundo entonces fue más de ese todo fue más del lado de botero y por eso fue conservador porque el toro era muy liberal la cosa fue que la familia de don nazar de don nicolás toro gómez fue harto a manizales y los toros de manizales son de esta misma capa son liberales por el lado de gutiérrez venía el mejor ral y era la familia del lado de gregorio gutiérrez gonzález y de los gutiérrez de manizales también de los gutiérrez la ganadería de alejandro gutiérrez el de la escuela de policía que fue gobernador eran todos primos de mi bisabuelo entonces hay una cantidad de historias que contaban ahí de abejorral el gonzález viene de la ceja y aunque mi abuela nació aquí pero el papá era de la ceja y era nieta del doctor cosme nicolás gonzález que fue un personaje interesantísimo en la independencia en río negro descendiente de don felipe villegas y córdoba y entonces en la lo que fue la colombiana antioqueña la concesión villegas mi abuela todavía hablaba de las tierras que tenía su papá en aures y por allá entonces era otro cuento y otra historia el londoño de mi abuela paterna era también yo digo que son son la familia que no tenga londoño también hay que con beneficio inventario mirar el sonsoneño el londoño era también universal y también venían de don sancho londoño el corregidor de medellín y todo eso que habían llegado con la colonización a venir a son son a construir de familia hacer de fortuna en fin entonces una cantidad de historias de cuentos que yo en cada caso lo oía un cuento de una historia distinta y la fuente de información era mi papá porque él sí se sabía todos esos cuentos entonces yo le preguntaba mire pero por qué mi abuela y esto por qué mi abuela y él más o menos me explicaba y me contaba y en las vacaciones que pasábamos en la finca de los planes tierra caliente no había que acostarse muy temprano era una delicia porque mi papá se quedaba en un corredor viendo comer las mulas fumando un cigarrillo y yo me paraba al lado de él nos poníamos a conversar de todos estos cuentos y nos daban la una y las dos de la mañana entonces cuando me fui a medellín resulta que ya la familia de mis abuelos vivía ya como yo era un desplazado porque todos los estudiantes que nos íbamos eran desplazados entonces en una residencia o en la casa de un pariente entonces uno iba detrás del almuercito a la casa de la abuela y detrás de larguito a la casa de la otra y era el mismo cuento era hable con uno de los hermanos de mi abuela me acuerdo yo que era monseñor darío londoño canónico de la metropolitana vivía con dos hermanas solteras en una casa gigante y uno iba allá y allá se reunían los hermanos y los sobrinos y eso contaban historias 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 por mundos y aquí en la casa de la bisabuela donde merceditas con la época de merceditas y de celia pues era muy común también las tertulias y los almuerzos allá hacían cada año la novena de la virgen del perpetuo socorro que era la devoción de la familia y esa esa novena eso era una fantasía porque la gente menuda tenía un tratamiento los mayores se metían a otra cosa entonces uno iba también contar y hablar y de pronto venían los primos de ellos desde fuera y entonces en cuanto a historias son había muchas 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 fuentes orales que los historiadores de carrera valoran muy poquito para ellos si no es el papel físico que tenga la firma del notario aunque el notario haya sido un falsario pero ese es el papel que vale para mí la tradición oral vale cantidades esos son bobadas que habrá gente que distorsiona la historia pues porque le convenga pero una merceditas ramos contando un cuento en el libro de ella pues le pondrá algo de pintores que garcía márquez pero la esencia es la que ella cuenta entonces de ahí viene la historia el primer regalo que me dio a mí mi papá o sea el primer libro que cogí yo en las manos en tercero primaria fue una biblia que me gané por haber sido muy bueno en religión yo creo que nos dio en biblias a todos no creo que haya ningún mérito cuando terminé quinto primaria me regaló mi papá un librito de la colección villiquen que todavía lo conservo la biografía de de abraham lincoln con una dedicatoria muy linda a él la conservo y me acuerdo que el primer trabajo que tuve en la finca que mamá se le metió que teníamos que trabajar mi papá no nos permitía ni echar machete ni ayudar en la molina y nada de eso a lo que quieres trabajar listo me prestó un libro de selecciones que tenía al final una biografía de simón bolívar escrita por germán siniegas jam el favor y se lee esto me hace un resumen y yo le pago más regalos está muy bien uno de sus mayores gustos simón bolívar uno de mis grandes de mis grandes pasiones en este momento soy presidente de la sociedad bolivariana de antioquia acaban de reelegirme en noviembre 10 años llevo en la presidencia todos esos libros que hay detrás de ustedes son bolívar absolutamente todos o relacionados con bolívar salió de ese estudio que me tocó hacer a los 13 años o 12 sobre la biografía de simón bolívar me parece un personaje apasionante un el niño más rico de américa en su época dejar casa fortuna todo para ponerse a pelear una pelea que no hemos acabado de hacer tratar de unir un mundo que es inunible acabar desterrado por entre comillas abandonado etcétera yo como puede una persona entregarse así a una causa pudiéndose haber ido a vivir a europa con su riqueza y sin problema fascinante fascinante les cuento que la casa y la cultura son son tiene un fondo bolivariano muy interesante que vale la pena bueno entonces vamos a ver si se le mide acá a unas preguntitas que tenemos sobre historia y sobre simón bolívar a ver si es verdad que sabe de todas maneras ya uno no saca 10 en ningún examen bueno a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra la cabecera municipal de sonzón 2450 metros cuando llegaron los primeros pobladores a sonzón a ver eso es discutido y discutible porque de 1791 se pidió pues el término escribió la famosa carta que ella que les dejaran fundar y por ahí entre 1792 1800 el día exacto no está registrado llegaron pues los primeros colonos que llevaban a la loma de maitamá a hacer esa primera fundación que se fracasó y que a su vez dio origen a la de 1800 acá en llano grande donde y de qué enfermedad fallece simón bolívar pues le preguntan al señor chávez dice que lo envenenamos los colonos pero realmente no a ver simón bolívar tenía una tradición familiar de que sus dos padres habían muerto pues por cáncer pulmonar tuberculosis él básicamente según el doctor próspero reverente que fue el que lo atendió en los últimos días hizo la necropsia dice que fue una tuberculosis unos nódulos pulmonares y o sea todas las referencias médicas hacen rana que el problema de él era ese producto en parte de su herencia en parte de las condiciones de vida de la época y en parte de su vida campestre y las mojadas y acuerden que en 1828 se tuvo que meter al río san agustín en bogotá a las dos de la mañana para que no lo mataran se muere de pulmonía cualquiera libro favorito de simón bolívar la biografía de john lynch o la de indalesio libano aguirre cualquiera de las dos es fantástica y don quijote no don quijote maría miren si miran en la mesa de noche allá tengo a un quijote allá está aunque yo de la mancha porque es que ese no es libro de lectura sino de consulta y de consulta permanente cuál era el carácter de bolívar a ver con bolívar un personaje fan fascinante y de un carácter fuerte y emprendedor decidido definido una persona de una educación muy alta de unos modales exquisitos autoritario mandón y obviamente un líder sin segundo 10 10 10 10 se ha hecho bien la tarde ha servido para la biblioteca algo se ha hecho muy bien como ha sido el apoyo que usted ha recibido por parte de su familia de sus hijos en todos estos procesos que se ha llevado que han sido bastantes no nos contó ahorita de cómo se conoció con la esposa y también hace parte de la de la historia historia no a ver la familia pues yo en eso sí he sido muy afortunado y diría que bendecido pues a una de estas alturas del partido me preguntan por la familia y uno ya no sabe de qué familia hablar si de la de su papá y sus hermanos o si de la de su esposa y sus hijos porque definitivamente son dos familias son tres y uno se metía hasta con los abuelos pero como les decía antes con los abuelos fantástico porque tuvimos casas de abuelos tuvimos tíos y tías chocholeros y pues muy repartidos por colombia entonces eso daba pida que uno pudiera pasear a bogotá medellín a cali entonces muy bien ya la familia de mis padres pues nos criamos en este caserón en un son son fantástico donde uno podía salir sin problema donde mientras uno estuviera en el club aventino no le preguntaban a dónde estaba ni qué estaba haciendo no podíamos ir a la zona de tolerancia porque el padre ramón elías se daba cuenta entonces eso era un programa muy grande pero bueno no era tan preciso con los hermanos la típica relación con los hermanos el bullying el mayor le pega a la menor bueno pero no teníamos que pelear por la presa ni por el huevo ni nada por el estilo ni ni que el primero llegue se acuesta y los otros duermen en el suelo no afortunadamente pues fue como una infancia y una niñez muy muy proveída y muy sin problemas fue una época también de relativa paz donde uno pues no se angustiaba la vida de las vacaciones a la finca o la droga no existía los noviazgos eran de mesa a mesa entonces una época pues deliciosa y obviamente ya salir a la universidad pues era toda una liberación y si no era medellín eso era el non plus ultra y terminar y empezar a trabajar y ya sus pesitos bueno eso es el proceso vital de casi todos con carmenza pues a ver realmente la familia de ella también una familia muy sonzoneña por todos los lados si nos podemos buscar parentescos por ahí en la cuarta generación tenemos bisabuelas y tatarabuelos comunes y era compañera de mi hermana en el colegio la presentación a las niñas de lo que la presentaron les dio muy duro la pasada al liceo porque ellas eran pues muy pupi como se dicen ahora y las niñas que estaban en el liceo eran más de combate pues eran más o menos cohibidas encantadoras todas entonces pues ella estaba en el liceo yo también nos veíamos y pues participamos en muchos programas comunes en fiestas en bailes en todo eso pero fue realmente después de que yo me fui para medellín ella también se fue a estudiar en medellín en medellín empezamos a salir tratar y cualquier día le dio mire si quiere nos casamos pero hay una condición dijo cual y le dije que usted tiene que dejar de trabajar que ya era había estudiado sistemas y trabajaba con sumicol una empresa grupo corona y le dije nos tenemos porque la idea es vivir en son son usted verá si se apunta a vivir a son son entonces renuncie nos casamos y nos vamos a vivir a son son efectivamente renunció a nos casamos y nos vinimos a vivir a son son esa fue como la forma ya vinieron los hijos y ya ya son no están pues como dicen el refrán fuera del nido son profesionales el mayor es ingeniero administrador la hija es economista él trabaja con isa en la parte de gestión financiera ella trabaja con banco de gobierno en bancolombia muy bien noviados ya 25 26 y 27 años entonces ya es como una tarea terminada les encanta son son quieren mucho a son son se amañan aquí a pesar de que no tienen como le digo familia de ninguna clase ni nada por el estilo bien ellos están empezando nosotros acabando de manera que todos quedamos bueno aquí pero igual se sigue como ya no sé que no se queda quieto ya digamos después de todo esto que ha hecho sigue sigue la lectura sigue la escritura la música coleccionar cosas sigue como esa vitalidad de hacer muchas cosas no decir como que me he hecho aquí ya ya hice lo que tenía que hacer no es como ese dinamismo a ver yo ando muy preocupante mente porque resulta que uno generalmente llegaba a los 62 años y se podía pensionar se pensionaba y duraba 34 más y se moría entonces ya era como de liquidar hoy en día estoy viendo que la gente dura 90 y 100 años mi mamá tiene 90 años enterramos un miembro de la academia hace un mes de 92 otra de 100 uno va viendo mucha gente de conocida y de la familia con mucha edad entonces yo les decía nos trajo la tierra porque es que 60 90 son 30 años hay que coger oficio pues que vamos a estos 30 años ya pues no me jubilé no entonces hay que coger oficio para estos 30 años entonces yo pienso que mientras uno esté moviéndose está bien hay muchos asuntos en medellín hoy precisamente a la a las 2 de la tarde tengo una reunión en el idea porque hago parte del jurado que califica el premio idea a la investigación histórica que este año ahí hay premiación tenemos una reunión con la universidad antioquina nacional ea fit y la cadena historia yo represento la cadena historia mañana tema asamblea de sociedad bolivariana también en medellín la semana entrante aquí la bogotá una reunión con la cadena colombiana historia aquí estoy sembrando aguacates en la finca tengo oficiales arreglándome el pañete y demás presidió la directiva del club aventino entonces hay que ver con el club aventino manejo algunos procesos jurídicos con el municipio entonces estoy también yendo que pues a los juzgados que esto hay que sacar tiempo para vacaciones de manera que no estamos es lo mejor no mirar el calendario sino levantación no dale gracias a mi dios de que está vivo y decir bueno qué vamos a hacer hoy que hay para hoy de manera que la idea es esa pero sí pues muy sigo muy enamorado de son son me parece fantástico todo lo que aquí nadie se imagina nadie se imagina lo que va a ser el futuro de son son yo a la gente le digo mire si están jóvenes y pueden invertir son inviertan miren allá busquen allá tierra no están haciendo mal los recursos naturales están acabando son son está controlado en eso de los recursos naturales son son el patrimonio histórico lo está cuidando son son se preocupa por saber de a dónde viene y para dónde va son son fue la punta de lanza de la colección antioqueña que es el fenómeno social más interesante que ha tenido colombia o sea son son es un lucero que por salir de día se encontró en el capiro con recuas de herrería y a sus constelaciones no quiso regresar sólo dijo roble de ortiz muy bien dicho entonces la gente no es eso hay que rica medellín y y hay una cosa que me parece muy simpática los son son es que los que se van y queman los barcos no que pereza son son nada eso es un pueblo no es allá nada pero no es porque lo sientan así sino porque no tienen ni cómo venís en ni a dónde venís en no tiene nada entonces pero son son es una fantasía porque querer a son son en su comunidad y quedarnos aquí cuidar amar respetar esta tierrita pues porque es que es el patrimonio nuestro sea fue lo que nos dieron cuanto lucharon los antepasados de nosotros haciendo el oficio que tenían que hacer digo no sino mirar la arquitectura de son son hoy no hay quien construya una casa de esas hoy no hay quien la construya si uno para hacer un simple remiendo necesita un costalado de plata y un trabajador unos meses ese tipo de construcción cuánto demandaron en mano de obra en trabajo en dinero en todo eso y eso todo salió de son son y es más lo exportamos mire hoy está de moda salamina ciudad patrimonial hermosa y todo eso es son son eña todo lo que se hizo en salamina se llevó de aquí todo absolutamente todo aranzada su negra manizales todo eso se construyó con con son son como no va a querer uno tanto ese acervo ahora como no va a querer uno una región de estas con un clima de estos que desafortunadamente el calentamiento global podemos decir que lo ha mejorado ya no es tan fría pero pero el paisaje lo que es el paisaje no son la gente no son que usted no tiene que ser nadie para que en una vereda en un camino le den una limonada le regalen un banano encima en una papaya no pues si es un bolo una llama más fácil que está ahí entonces como pues como no querer esto cuando no en el resto del mundo es quité de ahí haga fila está de último no tiene con qué y aquí no aquí uno yo me pongo a verlo y en medellín se mueren de de reírse porque yo les digo miren yo me levanto cojo el teléfono y llamo a la señora de la tienda que se puede traer tres litros de leche y tres paquetes de arepa claro todos ya vimos en los mandos llamó al de las gelatinas a eduardo ramos vea necesito diez paquetes de gelatinas ya se los llevo llamo al señor de las goteras vez que anoche cayó una gotera ya voy para allá y resulta que si en una hora en media hora aquí está el señor de las goteras aquí está la señora que hace la cebo aquí están las arepas y está la leche y la señora de sirva que trajo el queso por dios pero aquí en medellín es lo mismo a usted en la portería le ponen la leche pero pues no 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 hay ni comparación en la calidad del producto y todo eso y uno se levanta en son son a las lo cogió a la noche se despertó hizo pereza a las siete y media se levantó se bañó se arregló desayuna sin afán son las nueve de la mañana me voy a hacer vueltas no me va a alcanzar el día sale a las nueve a las diez y media está en la casa bueno ya acabé esto la lista sí ya estuvo que me pongo a hacer no cambie se ponga unos brujines unas botas y baja para la finca que ya hay mucho que hacer y suba a la finca va en media hora en media hora vuelve llega aquí a las cinco y media de la tarde lo mismo un duchazo rapidito y vaya para el restaurante para la cosa donde quiera le hace falta son son un buen teatro que haya cosas culturales que se puedan ver y que haya buenas películas buen cine pero de resto son son tiene todo absolutamente todo bueno juliel dice que personaje no que persona pero indudablemente después de escuchar todo eso si es persona y es un personaje que ha ayudado mucho en el municipio yo me quedo con persona porque no son tienen muchas personas y muy muy interesantes muy valiosas en muchos ramos porque es que es tan importante la señora que hace las gelatinas por no decir nada al alcalde municipal es más yo me creo con la señora que hace las gelatinas definitivamente pero pero yo pienso que el hecho de de vivir uno tener la oportunidad de ir en son son y ser digamos así privilegiado pues ya no le alcanza para llegar al título de personaje un personaje si el doctor luis alfredo ramos botero el doctor antonio álvarez restrepo el padre roberto jaramillo arango bueno no pues don lorenzo jaramillo es un personaje sí pero don lorenzo jaramillo era un rico terrateniente y con una familia gigante interesantísima pero en una persona una persona simplemente entonces yo pienso que aquí personajes si uno se pone a ver pues obviamente hay muchísimos pero me parece más importante las personas que que viven el día a día y que tratan de de entregar algo porque es que al final no nos llamamos nada todo es prestado uno se pone a pensar en eso y yo digo por ejemplo somos terrenales nos vamos de este mundo hombre que aquí hay una biblioteca interesante que va a pasar con ella no hay a quien dársela para que diga mire conserve esto guárdelo allá para que le sirva para que no sobre todo para que le sirva a todo el mundo porque se van estrechando las casas ya las familias no les va interesando y a mí me ha tocado ver bibliotecas para la basura bibliotecas para la basura la biblioteca don néstor botero gol sorti que era una biblioteca fantástica riquísima en temas sonzoneños estuvo después de la muerte de don néstor 20 años guardada a los 20 años la mandaron a la academia de historia para que allá hicieran con ella lo que a bien tuviera la academia obviamente la aprovechó muy bien y todo eso pero pero no tiene lógica que eso se guarde tanto tiempo obviamente desmembrada muchas cosas botadas seguramente escarbaron y sacaron en fin hay muchas cosas patrimoniales en son son que se están perdiendo y no sólo arquitectónicas pero no hay una entidad una institución que uno diga esta es la depositaria de todo esto mire en la casa de los abuelos no cabe un chechere más y la casa de los abuelos no tiene la capacidad para hacer selección de colecciones como hacen los museos estar quitando poniendo guardando exponiendo sino que ponen todo una cosa encima de otra uno vaya a ver cuadros que no tiene por qué estar aquí pero bueno es directriz de la junta de cosas y obviamente son autónomos la casa de la cultura si yo digo mire tengo una biblioteca para regalarles muchas gracias pero qué hacemos con ella a dónde la ponemos a la universidad de antioquia de son son le regalaron la biblioteca del padre emiliano londoño la biblioteca bolivariana muy interesante la vi tirada en un salón por allá mucho tiempo no sé qué fin tuvo ni a dónde pueda dar porque allá no la tienen a la biblioteca central de la universidad de antioquia no le interesaba yo tengo aquí en algún lugar una colección de la revista universidad de antioquia de los años 50-60 son 48 tomos empastados en cuero hermosos muchos autores sonzoneños hay ahí roberto campo alberto gonzalo cada vida uribe en fin se la ofrecí a la universidad de antioquia a medellín y me dijeron no tal vez no me la traje para acá y le dije a la universidad de antioquia se la regalo para que la tengan en la biblioteca así sea de decoración porque es muy bonita que hay que esperar que la biblioteca central decida que vamos a mirar que vamos a ver que es que no sé qué que es que sí sé cuánto llegó un momento en que cada vez que veía recto se me escondía me decía ya 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 están mirando sí sí me van a avisar hasta que un día le llegan no haga más fuerza díganles que ya no se la regalo que no hay ningún problema que no se preocupen por eso para que no tengan que decidir ahí la tengo ahí está la colección bueno muchas gracias por hacer parte de personajes y mostrarnos todas las facetas en las que ha hecho parte del municipio y abrirnos como eso esos momentos de su vida con el mayor de los gustos como diría capeto hombre público no hay como mucho que esconder y y si a alguien le puede servir pues estas historias estos cuentos maravilloso se trata de que mantengamos la tradición de que nos sentamos muy orgullosos de ser son son ellos y de que valoremos lo que tenemos y tratemos de conservar